La Secretaría de Medio Ambiente realizó operativos de control de los decibeles de ruido en diferentes sectores de ventas de bebidas en la ciudad. Justamente este fin de semana hemos visitado ocho de esos negocios, de los cuales hemos procedido a cerrar cinco de ellos. El llamado es a que por favor cumplamos con la ley, a que tengamos una buena convivencia con nuestros vecinos, a que respetemos esa tranquilidad y armonía que deben regir las relaciones humanas. En los operativos se dio cierre a cinco establecimientos que incumplían con lo estipulado en la ley y generaban mala convivencia con las viviendas aledañas a los mismos, por escándalos y alto nivel de ruido en ellos. Con el objetivo de, a través de la CAS, verificar a través de un dispositivo conocido como el sonómetro, los decibeles, mediante los cuales los establecimientos se encuentran realizando su actividad económica y a su vez verificando que dichos establecimientos no superen los decibeles permitidos por la norma. El mensaje del día de hoy es velar, ojalá, por el bienestar y la tranquilidad de los vecinos. Pues sí, sabemos muy bien que tenemos nuestro local comercial y nuestra actividad económica, pero también debemos tener en cuenta que los vecinos también tienen un factor fundamental, que es el sueño, la tranquilidad. Entonces, por favor, en lo posible, modular, modular el dial del volumen de sus parlantes para que la gente que se quiere divertir lo haga, pero la gente que también quiere dormir también pueda hacerlo. La Secretaría de Medio Ambiente, en cabeza de Humberto Vargas, reiteró el llamado a los propietarios de establecimientos abiertos al público para que cumplan con las leyes y de esta forma eviten sanciones drásticas.